que andan con todo el golpeteo macizo. Ahí está Gibran Ramírez, el vocerito de Ricardo Monreal, el que quería ser presidente de Morena. Ahora, peor que los panistas, ¿eh? Escuche lo que dijo en una entrevista Gibran Ramírez. Dice que en este sexenio se ha incrementado la desigualdad, hablando del ejército, ¿eh? Bueno, hay un sector que está muy contento con el gobierno de López Obrador, que es la parte de la oficialía y de los mandos a quienes les toca estar en los grandes contratos. La cúpula militar, dirías tú. Sí, en los grandes contratos y en los grandes negocios. A los amigos, contratazos. En el Tren Maya, en el Corredor Interoceánico, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el de Tulum, en el de Palenque, en las direcciones de adquisiciones, y particularmente en las de adquisiciones de armas, en las aduanas, que son también un gran negocio, y finalmente quienes están involucrados en el tráfico de combustibles y de otras mercancías ilegales. Debes recordar, Pepe, que el huachicol se ha operado desde el Estado. León Trawitz, que fue encargado de la seguridad de los ductos de Pemex, ha dejado la cárcel en Vancouver, pero sigue acusado por el Estado mexicano de haber colaborado con la extracción ilegal de millones, más de una decena de millones de barriles de petróleo de Pemex. Entonces, estos negocios legales e ilegales están en manos de unos cuantos, pero a los otros les dejan la responsabilidad de una política mal planeada, de la política de abrazos y no balazos, pero igual los mandan a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Colima, a Zacatecas, a Fresnillo, a Ciudad Obregón. Los que no son privilegiados van para allá. No tienen entrenamiento de policía y les impiden actuar con el entrenamiento que tienen, que es el de militares. No saben o no pueden actuar como policías y no les permiten actuar como su entrenamiento se los dicta. Entonces están en la indefensión. Y no es culpa de ellos, sino de una estrategia mal planeada. Dice Bueno,